Aquí tienes. Espera. ¿Cuántas llevamos? Cuatro. ¿Cuatro? ¿No te parece mucha marcha para un chucho tan pequeño? Seguro que no le matará. Yo no he dicho eso. Qué topaje. Rico, rico, rico. Y... Así terminó. Y ya no hemos vuelto a hablar. Vaya, parecía casi perfecto. Lo parecía. ¿Quieres subir a ver teledeporte? Ah... Creo que voy a irme y así quedaré bien. No quedarías tan bien, Ted. ¡Marda! ¿Qué estás haciendo? Estoy limpiando un poco aquí. Deja eso. ¡Marda! Gracias, cielo. ¡Marda! ¡Mandita! Cariño, ¿dónde está Pafel? Oh, estaba muy pesado y lo he encerrado en el cuarto de baño. ¿En serio? ¡Ted! ¿Me haces un favor? ¿Te importaría sacar al perro del baño mientras creo que yo tendré una charla con Magda? Claro, sí. ¿Qué? Cuéntame, vamos a ver qué es lo que es. No lo sé. Lo siento, querida. Pero no puedo parar. ¿Quieres estar conmigo? Habla de una vez, mujer. Siéntate. Lo de siempre. ¿Te sientes bien? Ah, Mary. ¿Qué? ¿Qué raza de perro es Puffy? Un border terrier. Un border terrier como Benji. ¡Eh! ¡Eh! ¿Eres tú el pequeñajo que mete tanto ruido? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Puffy, basta! ¡No! ¡Au! ¡Oh, Dios! ¡Me la mata! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pafi! 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 ¡Pafi!